Cuando voy a mi Monte Morelos, Nuevo León Voy a visitar a mis amigos de Terán Muy contento y lleno de emoción, ya los veré Sé que ellos con gusto por ahí me esperarán Por la carretera yo me iré sin dilación La que fue primera en todita la nación La que don Plutarco construyó con ilusión Pa' ir en su portinga de Morelos a Terán El salino gordo con gusto visitaré La plaza, el palacio y sus calles andaré Voy con mucho gusto de Morelos a Terán Ahí los alegres estarán El salino gordo con gusto visitaré La plaza, el palacio y sus calles andaré Voy con mucho gusto de Morelos a Terán Ahí los alegres estarán Cuando voy a mi Monte Morelos, Nuevo León Voy a visitar a mis amigos de Terán Muy contento y lleno de emoción, ya los veré Sé que ellos con gusto por ahí me esperarán Por la carretera yo me iré sin dilación La que fue primera en todita la nación La que don Plutarco construyó con ilusión Pa' ir en su portinga de Morelos a Terán El salino gordo con gusto visitaré La plaza, el palacio y sus calles andaré Voy con mucho gusto de Morelos a Terán Ahí los alegres estarán El salino gordo con gusto visitaré La plaza, el palacio y sus calles andaré Voy con mucho gusto de Morelos a Terán Ahí los alegres estarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!